¡Hora de aventuras! ¿Qué pasa sin Marceline, la reina de los vampiros? ¡Vas a aplastarme el cráneo y aspirar mi sangre vaporizada! ¡No los chumes, la sangre! ¡Calma, chiquititos, que no voy a hacer eso! Pero, ¿tú no bebes sangre? A veces sí, pero lo que me gusta no es la sangre, deje cerca. Yo como tonos de rojo y lo pego. ¡Ey, ey, ey! Sí, sabéis, he pensado mucho en esto últimamente. Y, pues, uff, por favor, qué nervios. Sí, y Jake, ¿me dais permiso para casarme con la princesa Chicle? Pero, ¿tú estás bien? ¿Eh? ¿Cómo que sí? Estoy bien. ¡Estás loco! Ya lo sé, así aprenderán a liberar el daño que nos han hecho. ¡Eh, al acero! ¡Suelta a la princesa Chicle! ¡Eh, malditos perros en todo! ¡Toma! Bueno, pero, ¿qué me refuerzo aquí? ¿No las entiendes nada? Que colecciono, princesas, porque quiero casarme con una. ¡Jamás! 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 ¡Oh, la mente es pegarme! Pues, perdona, es que me tengo que ir al baño a hacer cajita. ¡Pero, qué torres! ¡Tío, hazte una espada tocha! ¡Ah, vale, lo intento! He perdido una batalla, pero ganaré la guerra, y tú, princesa, serás... ¡Oh, mi amor! ¡Gracias, tío! ¡Oye! ¡Mierda, eh! ¡Sin duda! ¡Toma ya! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Aplausos! ¡Mierda, Dios mío! ¡Mierda, Dios mío! ¡Aplausos!